San Pedro Garza García, NL nuevos hechos violentos se registraron en San Pedro, acaudalado municipio conurbado cuando una bomba Molotov habría sido arrojada a una agencia de autos lo que ocasionó que se incendiaran al menos cinco vehículos. Los hechos se reportaron en la agencia Hyundai, ubicada en Ricardo Margain y Lázaro Cárdenas, en San Pedro al poniente de la zona metropolitana de Monterrey. Las autoridades investigan si la explosión de una bomba Molotov fue lo que provocó el incendio. De acuerdo al cuerpo de bomberos que acudió a combatir el fuego, al menos cinco vehículos nuevos que estaban en el estacionamiento de la agencia resultaron afectados por lo que se movilizaron los cuerpos de auxilio. Justicia hayan cabezas humanas dentro de costales en Nuevo León el fuego inició minutos después de las ocho de la noche tras reportarse a las autoridades que de inmediato montaron un dispositivo de seguridad y dentro de la sindagatoria revisan los vídeos de las cámaras de grabación de negocios aledaños. Apenas el pasado 29 de enero, desconocidos rociaron gasolina e incendiaron seis vehículos estacionados en tres puntos distintos de esa sector concretamente en las colonias fuentes del valle y del valle norte. El incendio fue intencional, según dijo en esa ocasión el alcalde Miguel Treviño, que calificó los hechos de vandálicos. Atribuyó el ataque a lo que considera la lucha frontal que sostiene contra el narcotráfico. En el acaudalado San Pedro, la violencia también se ha generalizado en los últimos meses. Las redes sociales reportan sociedad hayan por tercera vez restos humanos. En Monterrey sociedad comando armado en Monterrey desaloja restaurante y lo incendia justicia fuerza civil toma control de seguridad en San Pedro, Nuevo León. Gracias por ver el video.